Me llamo a mí, me llamo a ti conmigo Me llamo, me llamo a ti Tú me aprechaste en ti conmigo Y me llamo Mi opinión, me llamo a ti Me llamo a ti En el tuor y corto, pensé La costa de ti, la costa de ti Me llamo De que pasaba y poni un dios Me llamo a ti, te que se la y tú me va Tú me aprechaste en ti Soy muy bien, me llamo a ti Me llamo a ti Me llamo a ti Me llamo a ti